El motivo de esta presentación es publicar la existencia de la base de datos de personas con responsabilidad pública, que es un instrumento en la línea que ha venido siguiendo el notariado español desde hace más de 12 años para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se trata de una base que abarca a más de 25.000 personas con responsabilidades públicas, incluye también a personas relacionadas y allegados, y que puede resultar muy útil, de hecho lo es, para combatir precisamente todo este tipo de delitos que van conectados con la corrupción y otros como, por ejemplo, la malversación de caudales públicos o la prevaricación. Con ello, pues se ratifica lo que ha sido una política asumida por el Consejo General de Notariados desde hace ya, como digo, más de 12 años, de poner todos los medios posibles para luchar contra estas lacras que redundan esta lucha en beneficio de la sociedad. Bien, lo que uno de los objetivos fundamentales es coordinar las políticas, apoyar y promocionar las políticas de los notariados en general, en todo el mundo, y lo que sí querría destacar es que en esta legislatura que yo presido, 2017-2020, una de las prioridades, si no la principal prioridad de mi presidencia, es la implicación del notariado, de todos los notariados, en la lucha contra el blanqueo de capitales o el lavado de activos que llaman en otras regiones del mundo. Esto viene dado, así lo presenté en mi programa, que fue aceptado con amplia mayoría cuando se me eligió en la Asamblea de París, y decía que viene dado, no solo por el convencimiento de los notariados, que por razón del carácter público, de la función que desempeñamos, están especialmente obligados en esta lucha, sino también por indicación de los organismos internacionales en este sentido. Nada más iniciar mi presidencia, tuve contactos en Washington con diversos organismos, Banco Mundial, Fondo Monetario, OEA, Banco Interamericano de Desarrollo, y me señalaron que una de las prioridades de sus políticas, sobre todo en países más o menos desarrollados, era la lucha contra el blanqueo. Le ofrecimos la colaboración, que aceptaron agradecidos, y sobre todo quiero destacar, no solo como presidente, sino también como español, mi satisfacción, porque también nos indicaron que uno de los modelos a seguir en esta materia era el modelo que ya estaba implantado en España desde hace más de 10 años. Bien, esta ha sido la línea que hemos seguido, en la que estamos trabajando, en la que estamos trabajando, formando parte de diversos grupos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con Gafi, con Gafilad, con las que tenemos contactos permanentes, y sobre todo sí quiero agradecer desde aquí al notariado español la colaboración, el apoyo y la ayuda, aportando toda su experiencia y todos sus conocimientos para que sea más eficaz y más eficiente esta política de lucha contra el lavado y sobre todo la implicación de los notariados, diferentes notariados del mundo en esta materia. Bien, la Unión Internacional del Notariado Latino agrupa a 87 países de todos los continentes, a más de 300.000 notarios que responden al sistema de notariado, para entendernos qué es el notariado vigente en España. Básicamente dos. Las operaciones de blanqueo de capitales son de enorme complejidad, y al ser de enorme complejidad es importante que exista un órgano, que en este caso fue creado por el Ministerio de Economía, dentro del Consejo General del Notariado, que está integrado solamente por personal profesional, y que se encarga de acceder al contenido íntegro de la totalidad de lo que se hace en las notarías. De esa forma, como las operaciones de blanqueo y de financiación de terrorismo se suelen dividir entre diferentes notarías, o se pretenden dividir entre diferentes notarías, y además dejando transcurrir un tiempo, o había un órgano por encima de cualesquiera notarías existentes, que entrara dentro del contenido de lo que se hace, o era materialmente imposible detectar estas operaciones. Por lo tanto, esa es una primera idea básica y fundamental. Y la segunda idea era explotar la segunda mayor base de datos que hay en España, que es el Índice Único Informatizado, a estos fines. El Índice Único Informatizado no es sino la expresión parametrizada de la totalidad de lo que los notarios autorizan o intervienen. Se creó el 1 de enero del año 2004, hay más de 115 millones de documentos cuyo contenido está grabado, y gracias a que está grabado podemos cruzar esa información y obtener consecuencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.